El príncipe Harry desapareció a los niños de Cambridge, después de mudarse a los Estados Unidos, afirma un experto real. El príncipe Harry se mudó a los Estados Unidos después de su salida real y la de Meghan a principios de 2020, lo que significa que ha pasado menos tiempo con la familia real. Se informó, en el último episodio de Roy y Elias, que, desde que se mudó a Estados Unidos, Harry extraña a los niños de Cambridge, en particular a la princesa Charlotte. La niña de 7 años aparentemente ve a su tío como uno de sus modelos a seguir. Hablando sobre el último episodio de Roy y Elias presenta la relación de Christine Ross y Christina Garibaldi Harry con los niños de Cambridge. La señora Garibaldi dijo, el príncipe Harry extraña mucho a los hijos del príncipe William y la duquesa Kate desde que se estableció en California. Agregó, citando a una fuente, una, fuente, nos dijo en el último número, dijeron que, los niños de Cambridge, le tienen mucho cariño a él, Harry, Charlotte enviará a todos en la familia obsequios y tarjetas considerados, como mínimo llamarán en familia para cantar feliz cumpleaños y así sucesivamente. La señora Garibaldi también afirma que la única hija del duque y la duquesa de Cambridge, Svea Harry, en gran medida, como uno de sus modelos a seguir. Ella agregó, ella, Charlotte, adora a la reina Isabel, y, al príncipe Carlos. Están muy orgullosos de la persona en la que se está convirtiendo y en la que se está convirtiendo, tal como lo están con George y Louis. Ella agregó, estoy segura de que es difícil para ellos, no tener ese vínculo del tío, ya que él está tan lejos. Ojalá hagan que las llamadas de FaceTime y Zoom funcionen a su favor. Antes de mudarse a los Estados Unidos, el príncipe Harry vivía cerca de donde el príncipe William, Kate Middleton y sus hijos se hospedaban en el palacio de Kensington. En el libro Finding Freedom, se informa que el duque de Sussex ha obsequiado a sus sobrinos y sobrina con algunos obsequios lujosos en el pasado. Gracias por ver el video.